Con unos regios muy superiores, el conjunto de Monterrey pulverizó 3x0 a los Cholos de Tijuana en un partido correspondiente a la jornada 11 de la Liga MX, mismo que se lleva a cabo en el estadio B.V.A. Van Comet. La escuadra rayada no se iba a dejar sorprender por los tijuanenses, así que desde el inicio fue contundente con sus llegadas por opacar al visitante. El primer gol rayado cayó en minuto 11 cuando Kunes Mori definió con un disparo cruzado que se estrelló en el poste antes de ingresar a la portería. Monterrey ya lideraba el marcador con 1-0.